Música Bueno chicos, aquí os traemos una nueva partida de Battlefield Heroes Estuve jugando una anteriormente, o sea, que entré en la partida y a los 30-35 segundos acabó Hostia puta, las pilas, que no sé qué le pasan, que ahora no me van Muy bien, intentemos liársela a esta gente, por favor Esta es la clase del tío que va con el subfusil, o sea, el rusher, no sé cómo se diría No sé cómo va la cosa, yo me meto por aquí detrás, por favor, vamos a recargar Antes de que me crujan a tiros Vamos a intentar mirar, ver por aquí, a ver qué es Etercia Toma, sí señor, sí señor, sí señor Ah, Dios mío, tío, qué cojones No pasa nada, venga va Reaparecemos y vamos a intentar liársela, vamos a tirar aquí un C4 Dinamita, lo que sea Ah, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás No he comido suicido Soy capaz, eh Hostia Eh, tú hazme correr a mí también, joder Yo también quiero, ¿cómo se hace eso? Madre mía A ver, vamos por aquí, vamos a intentar liársela a este señor Vamos a intentar hacerlo, vamos a venirle por aquí detrás A ver el truco de... El truco de no te he visto A ver, acércate por favor Vengas aquí, que vengas, que no estoy campeando, estoy jugando táctico Ay, 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 qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Aquí, aquí Hostia, chaval La que me han pegado Da igual Vamos otra vez a por ahí Estoy aprendiendo, no pasa nada, estoy aprendiendo Tampoco hay que salvarlo todo en esta vida Así que, vamos a por este Muy bien, señor, corre, porque vas a morir Ah, corro yo, corro yo, que voy a morir Toma ahí Escopetazo que te has llevado, chaval Sí, señor Acabo de marcarme una doble baja Que ni yo sé cómo lo he hecho En fin, ahora Ah, no va recobrando, mira, qué cagada O sea, pues nada Pues vamos a utilizar una de estas mieresicas Venga, va, recupera, recupera, recupera Vamos a intentar guiársela a más gente Esta vez vamos a ir por la otra banda Por aquí, vamos a venir Muy bien Y nada Este modo de juego consiste en que hay un cohete Este Un cohete, perdón, no cohete O sea, lo he hecho muy mal Pero bueno Un cohete Y tenemos que Es que no sé con qué compararlo, la verdad Toma Muerto, que vas Tú, muere, patata Toma ahí Ah, tío Casi me mato Casi me mato a esto Yo voy a matar a este Y es que me corono, tío Me corono No, es que acabo de liársela a esta gente de una bandera Que es increíble Hostia, tengo botiquines, ¿no? Anda No soy yo, eso Ah, se recobran lento Pero bueno, vale la pena, tío Está muy bien O sea, si me ven un aprieto Ya la usaré O sea, la verdad es que está muy bien Este juego, la verdad es que Que juego Juego muy poco Y es que me encanta, tío No sé Es una pasada de juego, eh Tío, pero Viene aquí Desgraciado A ver Tengo 13 balas Vamos a recargar Y Vamos a ponernos aquí A observar Qué es lo que pasa Este se ha ido corriendo ¿A dónde vas tú, tío? ¿Dónde vas, motivado? A ver Ven aquí Toma, 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 toma Muerto que vas Muerto que vas Toma ahí Sí, señor Todo gracias a mí Lo sabéis, ¿no? ¿Verdad? Lo sabéis todos ¡Hala! ¿Y este? What the fuck Ni cuenta me la Me cago en Dios En fin Da igual No pasa nada No pasa nada Tenemos tiempo Tenemos tiempo Va Si reaparecemos Sí que tenemos tiempo Si no Y tío, va Dejarme reaparecer Que estoy impaciente, tío Eso, dejarme moverme Dejarme moverme, por favor Va, corre, corre, corre Eh Vamos a ver Dónde está la peña La peña está Todo el mundo por aquí Qué guay, tío Me va bien Al fin Un juego que me va bien En el ordenador Es de agradecer ya Porque es que Hasta la polla De que me vaya a tomar Hasta la polla Es ahora Toma No Es No, tío Lo que me faltó Un escopetazo más Y es que Me marco ahí Una triple baja Que es que Se queda todo el mundo Flipando conmigo Tío, no me empeces a joder Con las pilas ya No, pilas Pilas No me jodáis, tío En serio No, me cago En Dios Justo me sale un error De Windows ahí Menos mal Que esto no sale O sea Esperar que ajuste otra vez Las pilas Porque esto es una pasada Y lo mal que va Y lo mal que va Me tengo que comprar Un teclado Si eso De estos que van Por USB Que este es un teclado Inalámbrico de estos Entonces Cuesta un cojón Y hay que mantenerlo Todo el tiempo Con pilas Y tal y cual Ya me compraré un teclado Me mangaré un teclado Yo que sé Ay, ay Que me están dando Me están dando Me están dando Ah Que me han visto, tío Tío, enmerenado Enmerenado Tío Ah Que cabrón, tío Que asco de persona SPN66 O sea En cuanto te vea Te juro que Te voy a hacer un bukaque de balas O sea Vas a morir De la forma más penosa posible Voy primero, tío Que cojones Que máquina soy Por favor No Van a ganar ellos Van a ganar ellos Van a ganar ellos Ya verás, tío Vamos a intentar Proteger la bomba Digo, la bomba Que manía yo Estoy pensando en el Carlos Dutty ahora, ¿sabes? Pero bueno Si me harás Ah, muy bien Asistencia Si señor Vamos a poner aquí Vamos a recargar esto Por favor No me mates, señor Por favor, no Aparecerás por aquí Yo lo sé Así que aparecerás por aquí Si no, pues Venga Sí señor Es que a mí no me la lía nadie Ah, tío Que asco Hemos perdido A ver O sea Yo creo que He quedado primero Os aseguro Y espero que os haya gustado Este juego La verdad es que a mí me encanta Es muy entretenido O sea, no me aburro nunca con esto Sí, vamos a poner aquí Vamos a ver Ah, no me deja escribir ¿Cómo se escribe? Ni puta idea Pero Me da igual A ver Hasta que me lleve de subida Muy bien ¿Qué es esto? Pero Hostia puta ¿Pero qué es esto? ¿Que me he hinchado? Me he hinchado de mala manera No para de subir Hostia Luego veré qué es eso A ver qué tal He subido al nivel 2 Muy bien Sí Hostia Sí que se suben rápido Los niveles aquí ¿No me han dicho? Madre mía Qué crack soy Vamos a ver aquí ¿Dónde me he quedado yo? Aquí He quedado De mi equipo el primero Toma ahí 12 He matado a 12 El primero del otro equipo 9 O sea Soy el mejor Adiós Espero que os haya gustado Like favoritos Hasta luego